Tiro parabólico Vamos a suponer que tenemos un cañón que dispara un proyectil Vamos a poner aquí portaaviones y aquí Siri que son muy inteligentes los americanos vamos a poner la bandera americana van a parar una guerra mandando portaaviones claro se lo sabe todo el mundo como no saben hacer otra cosa vamos a suponer que mandan un misil lleno de amor y que queda aquí en Siria ¿vale? entonces el cañón forma un ángulo de 30 grados con la horizontal y el misil sale con una velocidad inicial de 108 kilómetros hora entonces ¿qué te suelen pedir en estos ejercicios? pues que calcules el alcance de aquí a aquí la altura máxima a la que llega y el tiempo que tarda en caer ¿qué tiene de especial este ejercicio? primero voy a poner la velocidad inicial en metros por segundo y voy a poner el sistema de referencia aquí en el cañón ¿vale? primero te tengo que enseñar a descomponer la velocidad voy a hacer un zoom aquí y tenemos nuestro cañón y los ejes ¿vale? esto es la velocidad inicial la velocidad inicial forma un ángulo de 30 grados con el eje X ¿vale? este vector se puede descomponer en dos vectores que se llaman V0X que sería hasta aquí y V0Y que sería hasta aquí esto es un triángulo rectángulo ¿no? ¿cuánto vale el seno de 30? el seno de 30 sería el cateto opuesto que es esto que mide lo mismo que esto V0Y partido la hipotenusa que es V0 ¿vale? ¿y cuánto vale el coseno de 30? el coseno de 30 es el cateto contiguo que es esto V0X partido V0 de modo que yo nada más empezar puedo despejar ¿cuánto vale? V0Y que sería V0 por el seno de 30 y V0X que sería V0 por el coseno de 30 ¿vale? hasta ahí fácil ¿no? la primera parte de descomponer ¿lo ves o no? seguro ahora esto lo voy a dejar aquí apartado sería V0X igual a V0 por el coseno de 30 y V0Y igual a V0 por el seno de 30 ahora aquí hay dos movimientos dicen no, no, no el cohete tiene un movimiento nada más no yo tengo que mirar el cohete desde el eje X y desde el eje Y en el eje X no tiene aceleración ¿vale? tiene un movimiento rectilíneo uniforme sin embargo en el eje Y la gravedad tira de él y tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado por eso cae si no hubiera aceleración de la gravedad seguiría así hasta el infinito entonces lo que hace la aceleración de la gravedad es tirar para abajo del cuerpo de estos dos movimientos que sé en el movimiento rectilíneo uniforme tengo la velocidad en X que es siempre la velocidad inicial ¿vale? que es en este caso 30 metros por segundo por el coseno de 30 el espacio inicial como sale de aquí del suelo es 0 metros y puedo calcular el desplazamiento en X como el espacio inicial que es 0 más la velocidad por el tiempo pero en el eje Y hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que es la velocidad inicial en Y la C que es 30 por el seno de 30 C la aceleración que es la aceleración de la gravedad que vamos a poner que es menos 10 C la altura inicial que es 0 y la velocidad en Y sería la velocidad inicial en Y que es 30 por el seno de 30 más la aceleración por el tiempo y la altura sería la altura inicial que es 0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración que es 5 por el tiempo al cuadrado pues con estas tres ecuaciones tengo todo lo que necesito para hacer el ejercicio ¿qué me piden? me piden el alcance lo que tienen X ¿qué característica tienen X tanto aquí como aquí? que la altura la Y es 0 ¿vale? pues si la Y es 0 lo único que tengo que hacer es igualar esto mi calculadora y la tuya esto sería 0 igual a 30 por el seno de 30 que es 15 menos 5 T cuadrado de aquí despejo la T T cuadrado sería 3 y la raíz esto daría más menos raíz de 3 el que me vale es raíz de 3 que es 1,73 segundos ese es el tiempo que tarda en caer la he liado parda aquí me falta la T no está Rubén no está mira que te pruebo queda T por 15 menos 5T una solución es 0 cuando sale y la otra es 3 cae a los 3 segundos ¿qué distancia he recorrido a los 3 segundos? pues sustituyo en X el 3 y me queda 30 por coseno de 30 por 3 que es 77 94 metros está al lado del puerto barco pues 75 78 metros y ahora lo otro que te suelen pedir es la máxima altura ¿qué tiene cuando llega a la máxima altura el cuerpo? pues tiene que la velocidad en Y es 0 la velocidad en X es constante se va moviendo hacia la derecha siempre igual pero la velocidad en Y para en Y y luego empieza a bajar es como si lo tirase para arriba y para abajo visto solo desde ahí entonces la máxima altura es cuando la velocidad en Y es 0 si sustituyo aquí me queda 0 igual a 30 por seno de 30 que es 15 menos 10T y de aquí sale que el tiempo es 1,5 segundos no es casualidad que sea la mitad ¿vale? a la mitad del tiempo está la máxima altura y luego empieza a caer ¿a qué altura está 1,5 segundos? pues está 15 por 1,5 menos 5 por 1,5 al cuadrado 11,25 metros y ¿y a qué distancia está en X? si sustituyo aquí me queda 30 por coseno de 30 por 1,5 38,97 que es justo la mitad de 77,94 ¿vale?